Desde el Centro Educativo Terapéutico ALAS, seguimos conversando con el Dr. Lucas Beltrán. Patologías que tienen que ver con trastornos de aprendizaje. Hoy vamos a hablar un poquitito de trastornos de aprendizaje. Y dentro de los trastornos de aprendizaje, como nosotros dijimos ya en la entrevista pasada, tenemos parte de la dislexia, que ya lo nombramos la semana pasada, y hoy quería hablarle un poquitito también de discalculia. ¿Qué es eso? Discalculia es el trastorno de aprendizaje que se dirige específicamente al área de las matemáticas. Cuando un paciente no puede hacer cálculo, entonces nosotros, ¿qué hacemos habitualmente a nuestros hijos cuando llegan a la edad escolar y no pueden hacer cálculo? Básicamente, o le hacemos terapias con un profesor particular o algo más, pero si no lo detectamos a tiempo, podemos seguir pasando con ese error en los años sucesivos. Entonces, nosotros con una evaluación psicopedagógica podemos ver si él está en condiciones de realizar esos cálculos matemáticos. Y eso es lo que la alteración de la capacidad de realizar esos cálculos matemáticos es lo que se conoce como discalculia. Dentro de los trastornos de aprendizaje es un término nuevo, habitualmente poco lo conocen, pero es importante diagnosticarlo porque si no estamos luchando contra algo que realmente no sabemos si podemos corregirlo o no. ¿Qué es la importancia que tiene el jardín de infantes en la detección precoz de todo este tipo de trastornos? Bueno, en sí de todos los tipos de trastornos de aprendizaje, discalculia uno podría agarrarlo más, una edad más avanzada cuando ya conoce los números, pero el jardín a edades tempranas es fundamental por el hecho no solo también de los trastornos de aprendizaje en sí, porque uno puede decir, bueno, en el jardín empezamos a socializar a nuestro hijo, tenemos que ver cómo juega con otros compañeritos, para descartar patologías que incluso edades más tempranas podríamos haber descartado, como por ejemplo las patologías de autismo, es fundamental la integración temprana de los niños al jardín, porque uno va notando más estas patologías. El relacionarse, el jugar con los niños nos va marcando, y obviamente las maestras en edades tempranas son las que van a detectar fundamentalmente este tipo de patologías, como por ejemplo un paciente que no se desarrolla, no se desenvuelve con otros niños, no juega con otros niños, y tampoco le interesan los juegos que realizan en el jardín, tampoco entiende las consignas, entonces nosotros ya podemos empezar a ver en edades más tempranas, lo que uno habitualmente lo derivan a los 5, 6, 7 años al neurólogo, y entonces ya estamos como medio tarde para empezar una terapia para mejorar eso. ¿Papá y mamá son reticentes a que el hijo sea diferente? Y la verdad que es una pregunta muy complicada de responder, nosotros estamos en una zona donde no sé si es la palabra reticente, o si es más que nada el desconocimiento a este tipo de patología, que uno podría decir, si no tiene la información necesaria, cómo hacer para que ellos sepan que está pasando algo a su hijo, y es por eso que es importante darle a conocer este tipo de patología, porque un paciente que al año y 6 meses no puede decir, mamá, agua, o armar frase, como le digo, armar frase de dos palabras, al año y 6 meses ya es el momento en que uno tiene que empezar a estudiar a su hijo, entonces es fundamental saber estas cosas en edades tempranas, porque si no nosotros vamos a hacer todas las cosas, tanto el diagnóstico, como el tratamiento, como la estimulación, siempre tarde, entonces, ¿es reticente la familia? Es reticente, pero también desconoce de estas patologías, y es por eso que es importante informárselos. Música